Estás escuchando Disparates Meta Literarios, donde la música y la literatura se fusionan. En julio de 1888 se publicó en un solo volumen la novela Estudio en Escarlata de Arthur Conan Doyle. En la cual aparece Sherlock Holmes por primera vez. Luego, entre agosto y noviembre del mismo año, surge otro personaje que también causó revuelo y cuya fama no ha menguado, aunque por motivos funestos. Mientras que Sherlock Holmes deslumbra con su ingenio para desentrañar misterios, nunca se logró atrapar al asesino de Whitechapel, conocido como Jack el Destripador, por mutilar y extirparles órganos a sus víctimas. Cuatro años después, en el otoño de 1892, se lanza el tomo Las Aventuras de Sherlock Holmes, el cual contiene relatos breves de dicho detective ficticio. Y al lado opuesto del Atlántico, una mujer de Massachusetts es arrestada por haber matado a su padre y madrastra con un hacha, de lo cual, sin embargo, fue absuelta en un juicio. Y debido a lo atroz de su crimen, aunado a la insensata resolución de los tribunales, su nombre, Lizzie Borden, adquirió aún más notoriedad. Y justo en medio de los acontecimientos anteriores, o sea, en septiembre de 1890, nace Agatha Christie, mi autora consentida de novelas policiacas, a quien dedico este programa número 3 de disparates metaliterarios. Para entrar en ambiente, vamos a escuchar una canción acerca de Jack el Destripador. Esto se llama Jack the Knife, como también lo apodaban, y lo grabó la banda sueca Falconer en 2005. ¡Suscríbete al canal! 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 Disparates Metaliterarios ¡Suscríbete al canal! Estás escuchando... Disparates Metaliterarios La influencia de Arthur Conan Doyle en Agatha Christie es muy obvia en cuanto a la fórmula del detective privado muy sagaz que resuelve casos que desafían la comprensión y la lógica de una mente ordinaria. Pero hay otras historias del mismo Conan Doyle en las que no figura Sherlock Holmes de las que Agatha quizá tomó algunas ideas. Por ejemplo, en El asesinato de Roger Ackroyd, novela de 1926 con la que Agatha empieza a captar la atención del público, el perpetrador del crimen se vale de un dictáfono para engañar a la familia y criados respecto a la hora en que había muerto el señor Ackroyd, ya que tras encajarle un abre cartas, esconde dicho aparato y lo deja reproduciendo una grabación, de modo que todos pensaran que incluso después de haberse retirado aquel visitante, el señor Ackroyd seguía con vida charlando con alguien más encerrado en su despacho. A su vez, en el relato La caja barnizada de negro, escrito por Conan Doyle en 1899, los sirvientes de una casa conjeturan entre sí respecto a la voz de mujer que oyen a menudo en el estudio y en la biblioteca, la cual efectivamente era la voz de la esposa difunta de su patrón. Sin embargo, contrario a lo que tales sirvientes habían temido, su patrón no hablaba con un fantasma, sino que tocaba en un fonógrafo, resguardado en la caja referida en el título, un mensaje que su esposa grabó antes de morir. Ahora bien, El hombre con los relojes, publicado en 1898, es otro relato de Conan Doyle que comparte aspectos con una obra de Agatha Christie. En este relato, un ladrón y estafador aborda un tren para eludir a quienes lo persiguen, y al detenerse dicho tren en la estación siguiente, la policía, pese a la estricta vigilancia y riguroso escrutinio de cada vagón, no haya ningún rastro suyo, ya que el muy astuto se disfrazó de mujer en el trayecto y en cuanto arribó a la estación siguiente, bajó del tren y se escabulló tranquilamente sin atraer la mirada de nadie. Por su parte, en asesinato en el expreso de Oriente de Agatha Christie, los pasajeros declaran que una mujer vestida en un kimono rojo, cruzó el pasillo durante la noche en que habían matado a uno de ellos, aunque todos niegan tener una prenda como esa y tampoco encuentran a la mujer, quien no pudo haber escapado del tren por haberse quedado varado en la nieve. Este mismo dilema, sobre una mujer que aparentemente se esfuma de un tren y nadie recuerda haberla visto, se plantea en la película La dama desaparece, dirigida por Alfred Hitchcock en 1938, es decir, cuatro años después de la publicación de asesinato en el expreso de Oriente. Se trata de una estupenda cinta de intriga internacional con toques de humor. De hecho, Agatha mezcló un poco de intriga política en su novela Un gato en el palomar de 1959. Pero a propósito de trenes, aquí viene una canción que en cierta manera define este podcast, porque la música nos mantiene en marcha. Esto es Rock'n'Roll Train de ACDC. En palabras de Arthur Conan Doyle, la monstruosa progenie de escritores de historias detectivescas a las cuales él mismo contribuyó en gran medida, debe atribuírsele a Edgar Allan Poe. Pues no obstante, cada quien tiene un estilo propio e introduce recursos nuevos, el principal talento de dichos escritores, según Conan Doyle, radica en imitar al maestro. Sin embargo, al retomar un punto expuesto en Crímenes de la calle Morgue y desarrollarlo en una de sus obras, Agatha Christie le paga su deuda a Poe. Verán, en Crímenes de la calle Morgue de 1841, el señor Dupin, detective en quien Conan Doyle basó a Sherlock Holmes, compara la forma en que operan la policía tradicional y el investigador privado. Someramente, de acuerdo con Dupin, en el ajedrez cada pieza puede moverse únicamente conforme a reglas específicas, de modo que para ganar una partida se deben conocer muy bien dichas reglas. En tanto que el Wist, un juego de naipes, involucra el factor del azar, por lo que se tienen que interpretar los gestos de los contrincantes y aún así se especula respecto a sus ventajas o flaquezas. En breve, la policía es metódica y rígida en sus procedimientos, tal como un jugador estudia un tablero de ajedrez, mientras que el detective obtiene mejores resultados debido a que usa su imaginación, además de observar y analizar como lo exige el Wist. Al trasladar este punto respecto a los naipes a una novela de Agatha Christie, la disertación abstracta de Poe finalmente cobra substancia, puesto que Agatha lo aplica en una situación crucial. La novela en cuestión, publicada en 1936 y apropiadamente titulada Cartas sobre la mesa, cuenta de cuatro personas que se reúnen a jugar bridge, el cual es muy parecido al Wist, y tan absortas están en el juego que ninguna se percata de que a su anfitrión que se hallaba en el mismo cuarto le habían enterrado un cuchillo en algún momento de la velada. Entonces, para averiguar quién de los cuatro invitados había cometido el homicidio, Poirot examina los registros de puntaje de cada uno a lo largo de las partidas de bridge, pues en cada jugada se revela un rasgo del carácter y estado emocional de estas personas. Por fortuna, Poirot entendía perfectamente la dinámica del bridge, así que pudo determinar a través de los resultados de cada partida la estrategia del asesino para burlar a los demás. Por desgracia, Edgar Allan Poe murió en 1849, así que no alcanzó a conocer a sus discípulos. En cuanto a Arthur Conan Doyle, inspeccionando sus historias de terror, deduje que tanto Agatha Christie como Howard Phillips Lovecraft reciclaron el argumento de El Parásito, escrito por Conan Doyle en 1894. El Parásito cuenta de un estudiante que se somete a los experimentos de una vieja gitana que por medio de hipnosis puede transferir su alma a otro cuerpo y controlarlo a su antojo. Esto mismo sucede también en La Cosa en el Umbral de Lovecraft y en El Cuarto Hombre, de Agatha Christie. Pero ya que próximamente haré un programa sobre Lovecraft, aquí sólo hablaré del relato de Agatha. Bien, en El Cuarto Hombre ocurre que un médico, un abogado y un clérigo debaten sobre la idea de que en un solo cuerpo puede alojarse más de un alma y cuentan de Felici, una muchacha huérfana que tenía cuatro personalidades distintas, cada una de las cuales, sin embargo, hacía gala de talentos que Felici jamás había manifestado ni cultivado. Y entonces intuyen que una compañera de internado que la hostigaba y humillaba cuando eran niñas, se había instalado en su cuerpo al morir de tuberculosis, despojando a Felici por periodos de su alma, igual que la gitana en la historia de Conan Doyle. Pero al recuperar el control de sí misma por un instante, Felici se estranguló con sus propias manos para expulsar a la intrusa. Listo. Esto fue un resumen de El Cuarto Hombre, impreso en una revista en 1925 y recopilado después junto a otros relatos oscuros en distintas colecciones. Y esta canción, incluida en el segundo disco de Keys de 1974, se llama precisamente Parasite. Parasite Lady Parasite Parasite Lady Parasite Lady No need to cry I didn't want to act to get away I told her things I didn't want to say I'm headed up and I hope you understand Parasite lady Parasite Parasite lady No need to cry Parasite 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 se consagró a la literatura policiaca, pero incorporó elementos esotéricos en varias de sus obras. Por ejemplo, en Testigo Mudo, de 1937, año en que muere Lovecraft, cierto detalle durante una sesión espiritista es la clave del caso. A su vez, en El Caballo Amarillo, de 1961, tres brujas realizan rituales en su mansión del campo para provocar enfermedades y así matar gente de la ciudad. Por su parte, Noche Eterna, de 1967, trata de una pareja recién casada que, ignorando las advertencias de una gitana, construye su casa en cierto paraje remoto acarreando seres desgracias. Además de sorprendernos con giros incesantes y desenlaces insólitos, algunas novelas de Agatha Christie ofrecen retratos de la sociedad inglesa en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, como Pleamares de la Vida, de 1948, se anuncia un asesinato de 1950 y después del funeral de 1953, en la cual, cabe destacar, la víctima es atacada repetidamente con un hacha por otra mujer, como si el espíritu de Lizzie Borden la hubiera poseído. Y ya que la mencionó de nuevo, la siguiente canción se llama Bloody Tears y la toca una banda del mismo nombre, o sea, Lizzie Borden. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!